Buenas tardes chicos, chicas. En este vídeo de hoy os vamos a mostrar, aquí la jefa, os vamos a mostrar el cambio de camión porque nos ha llamado la empresa diciéndonos que hoy tenemos que cambiar el camión. Dejamos la vieja Gloria y nos encaminamos a por él. Las ganas que tienes tú de coger un camión nuevo, ¿no? Sí, el otro cariño de ahí, de ahí. Mira, que ya no tiene cámaras. Aquí, la jefa, ¿no? La jefa primero, ¿eh? Ven aquí, mira. Muy... ¡Gracias! 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 la verdad me da un poquito de pena porque con este yo llevo un año y las cámaras que ya no lo vamos a tener claro este es un poquito diferente aquí y bueno pero bueno por uno nuevo que éste tiene 976 mil kilómetros casi un millón un cuaderno donde él apunta quién conduce por qué las horas y todo porque viene en alguna multa y yo le digo yo no he sido porque de tal hora a tal hora has conducido tú y igual habrá sido mi multa y 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 ¿Cómo va el nuevo camión? La cara tuya lo dice todo ¿No estás contento? ¿Por qué? Porque esto tiene más que una hormigonera La suspensión es de hormigon Bueno, pero es nuevo, ¿no? ¿Y los espejos qué tal? Los espejos bien Bien, ¿no? Hombre, algo bueno tiene, ¿no? Sí, que se tarde funciona mejor Y la primera posición del limpia parabrisa Es la automática Si llueve más, va más rápido Si no, va más despacio Sí, eso que ya de hace muchos años Otro lo tiene ¿Qué tenemos aquí? No, va más rápido No, va más rápido Gracias por ver el video. 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 Buenos días, hemos dormido muy bien, aparcado aquí está, mal pero bueno, el compañero también, hemos llegado, la hora que llegamos siempre nos cuesta encontrar sitio. Gracias por ver el video. Mira, ¿qué? Mira, lo que me he olvidado hacer. Eso. No, ¿para qué le quitas los plásticos? Toma. ¿Por qué le quitas los plásticos? Porque me gusta. ¿Por qué le quitas los plásticos? ¿Qué decir? Mira ahí, que me encanta. Me encanta eso. ¿Por qué le quitas los plásticos? Ah, sí. Me voy a ir esto. Toma. Y habla bien, ¿eh? Pues ya prácticamente vamos con la mitad del recorrido. Y aquí pasando obras por Francia. Y aquí podemos ver Lansing. Y ahora va conduciendo la jefa. La jefa. La jefasa que tienes tú. Y va ella haciéndose a sus espejos, que ya son espejos normales, ya nos quitaron los de cámara. Pero bueno, vamos bien, ¿no, cariño? Haciéndonos a estos espejos, no se ve nada mal, se ve mucho mejor que la cámara, desde luego, pero estábamos acostumbrados a la cámara. Así que, todo bien. Aquí tenemos a Lorenzo, el loro Lorenzo. Y el mono Pulpito. Aquí van los dos, súper relajados. Esta curvita es interesante para los trailers. Muy interesante. Mira, a ver, nos cruzamos aquí con uno y vamos muy justitos. Muy chula esta curva. A mí me gusta. Cuanto más difícil. Mira, la flamenca. Cuanto más difícil, más le gusta, dice. Ahí sí me vas tú liberando el espejo, porque ya no hay cámara. Ya tenemos que estar bien echados atrás, porque a poco que nos adelantemos aquí en la zona esta de copiloto, ya le quitamos visibilidad. Aquí tenemos ahora un radar, aquí en esta zona. Ahora lo veréis. Miradle. Aquí está el simpático. Perdonad por el cristal, pero el calor hace que haya tanto bicho. Eso es normal. ¿Algún que otro seguidor nos ha preguntado cómo hemos llegado a esta empresa y qué ofertas de trabajo hemos tenido? Además, yo. Yo. No, además tú no. Sobre todo tú. Porque a mí este fue el primero que me llamó. Esta empresa en la que estamos fue el primero que me llamó. Y vamos, ni queriendo hubiera sido mejor, en el sentido de que nos aceptaban a los dos, sin experiencia, y haciendo internacional, que era lo que queríamos nosotros en un primer momento. Sí. Pero bueno, aquí la muchacha tuvo un par de ofertas curiosas. Sobre todo una que llamaron desde Victoria y el supuesto, entre comillas, encargado hablando con ella, le decía que él le daba la oportunidad a ella de empezar en la empresa sin experiencia, pero pagándole, ojo al dato, pagándole 1.800 euros, a cambio, a cambio de él enseñarla a ella, durante cuatro meses, él le daba 1.800 euros, pero ella a él le tenía que pagar 1.000 euros. 1.000 euros, entonces. O sea. Yo. Ella. Negociando. Ella intentaba negociar, pobrecita mía, fíjate si tenía ganas de empezar. Sí, porque, cariño, hay que decir la verdad, ¿no? Yo llevaba ya seis meses. Sí, llevaba. Buscando trabajo. Llevabas mucho tiempo buscando trabajo y nadie te daba la oportunidad. Sí, porque no tengo experiencia. Eres mujer. Pero, pero que nadie te dé una oportunidad no significa que tengas que coger algo paupérrimo. Sí, pero como... Vale, porque aquí estamos en esta vida para darnos valor y para ganar lo que nos merecemos. No para que venga nadie a robarnos. Y yo, ¿qué hice? Bueno, pues, por lo menos digo, déjame a mí ganar, pues, por lo menos 1.000 euros y te quedas tú con 800 y llamé a él. Y, cariño, mira, me han ofrecido trabajo y bla, 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 y dice, a ver, y le cuento todo. Y dice, mira, me vas a dar a mí el teléfono y le contesto yo, le dices tú y le envías tú. Claro, porque ellas estaban negociando que en vez de 800 quedarse ella, que se quedara ella a los 1.000. Es alucinante, vamos. Fíjate las ganas que tenía la pobre mía ya de empezar. Claro. Y cuando me llamó a mí... Y cuando me llamó a mí a explicarme la oferta de trabajo, se lo dije. Digo, escucha, ese es un sinvergüenza. Y o le llamas tú y le mandas a tomar viento o me das el teléfono a mí, que ya me encargo yo de pintarle la cara. Así que... Y luego, ¿qué más? Hemos tenido... Tuvimos que ir a Irún, ¿no? Otra oferta, sí. Otra oferta que te llamaron a ti, que fuimos a Irún. Y en principio era para ella nada más. Claro, porque tú no te faltaba el... Claro, a mí todavía me faltaba algo de las licencias. Y esta empresa, pues, se puso en contacto con ella y le dio una cita para ir a hablar. Pues yo fui con ella también para comentarle a esa empresa que yo estaba ya a punto de tener también todas las licencias. Cariño, graba adelante porque de mí a la gente es. Y resulta de que cuando llegamos allí, la primera sorpresa de ellos fue que ella fuera acompañada por mí. Claro. Vale. Y aparte de eso, pues, bueno, ya pasada esa primera sorpresa, ya estuvimos allí hablando con ellos. Y comentándoles, pues, que sí, que ella ya estaba preparada para montarse en un camión y que yo estaba ya, pues, al caer también. Que si había también hueco para mí, etcétera, etcétera. Y en un primer momento, pues, estaban muy interesados también, hasta que lancé la pregunta mágica. ¿Cuánto se cobra en esta empresa? Nos dijeron, claro, alguien que está buscando trabajadores, pues, ya tiene claro lo que pagarle a esa persona. Cuando yo lancé esa pregunta, como ya ella no estaba sola, iba conmigo, pues, quisieron un poco aprovecharse en primer momento de ella. Pero al ir yo no pudieron y ya se quedaron pensando la respuesta a quedarme y nos dijeron 2.800, 2.900 euros netos. Ah, vale, pues, estamos interesados. Estamos interesados, le dijimos, claro. Venga, pues, dejadnos vuestros datos y en cuestión de unos días que arreglemos la documentación y tal, pues, la llamamos a ella y luego empezarías tú. Vale, pues, estupendo, adiós. Y a día de hoy todavía estamos esperando la llamada. Y luego la de Sestado, ¿no? Porque hemos sido los dos muy interesados y nada más. Sí, allí en Sestado también estuvimos. Y alucinante, lo que más me llamó a mí la atención fue que tanto el jefe de tráfico de la empresa como el propio gerente de la empresa, como el director, les gustaba contratar a la mujer porque tenían el camión muy limpio. Alucinante. Así que... Así que esas son las cositas que se barajan en este mundo. Que no puede ser tanto rechazo. Yo así me he sentido. No sé. Bueno, pero hay que tener en cuenta, pues, eso, que este todavía es un mundo muy de hombres. Hay muchos hombres todavía por aquí y es a lo que está acostumbrado este mundo todavía, a tener muchos hombres. Poco a poco se va viendo mucha pareja en un camión, muchas chicas solas también, porque vemos muchas. Claro. Pero bueno. Sí, pero... Poco a poco. Poco a poco. Y luego, ¿qué has dicho? No, tiene que ser menos de 100 kilómetros, ¿no? O 50 kilómetros así de casa. Bueno, sí, obviamente, ¿no? El trabajo, cuanto más cerca lo tengas de casa, pues mejor. Pero mira, nos llamó esta empresa que nos daba la oportunidad a los dos. Y lo único malo que le vimos fue que estaba a 200 kilómetros de casa. O sea, cuando teníamos que ir al trabajo y cuando volvíamos de trabajar, teníamos que hacer 200 kilómetros de ida y 200 de vuelta. Así, un añito. Así nos hemos pegado un añito y ahora llevamos un mes prácticamente que nos hemos mudado a la zona del trabajo. O sea, ahora estamos a 15-20 minutos del trabajo. Sí, de maravilla. De maravilla. Así que nada, chicos, esto ha sido un poquito parte de nuestra experiencia. Y lo dicho, con este caminito os dejamos un poquito y a eso. El que esté animado o animada, que le dé caña. Este trabajo es muy chulo, fijaros la oficina nuestra. Hoy estamos en Francia. Una cosa, que también hay algunos que dicen, ah, lo pintáis muy bien, pero tampoco es tan maravilloso. O hay algunos que dicen, ah, es que tan difícil es. Mira, mira. Depende de lo que te gusta y de lo que quieres hacer. Nunca llueve a gusto de todo. Hay cosas que gustarán más, cosas que gustarán menos. A nosotros nos gusta conducir y este trabajo nos encanta. Que hay días malos, como en todo, pues claro. Un día tienes más tráfico, otro día tienes una avería, un pinchazo. Dios no lo quiera, puedes tener algo, algún accidente, pero claro. Accidente puedes tenerlo en cualquier gremio, en cualquier trabajo. Así que hay cosas que gustan más y otras que gustan menos. Pero si te gusta conducir y ver paisajes y hoy estar en un punto y al día siguiente estar en otro punto a 2.000 kilómetros o a 1.000 kilómetros, pues este es tu trabajo, macho. O macha. Así que... Adelante. Animamos a todo el que quiera hacerlo. Pero que nunca, que nunca os tiren por el suelo. Pedid lo vuestro. Así ayudamos entre todos a que este gremio tenga un salario digno. Ella iba a aceptar un salario basura. Cariño, para un mes, dos, tres. Y si yo no la freno, lo coge. No, pero hasta lloré y todo. ¿Por qué? Da igual. Porque todos ahí no tienes experiencia. Pero si no me da nadie la oportunidad, ay, eres mujer, ¿verdad? Ah, tú la luna no podrás. Escusas. Sí. No te puedes tirar por el suelo. Yo entiendo, ¿eh? Ya está. Que los hombres tienen fuerza. No, yo no soy feminista ni nada de eso, ¿eh? Este trabajo no es de fuerza. Pero, hombre, yo puedo hacer cosas que un hombre lo hace. ¿No? Este trabajo no es de fuerza. Que nadie, nadie os engañe. Y lo dicho. Pedid un sueldo digno por un trabajo digno. Punto. Y las prisas no sirven para nada. Bueno, seguidores, seguidoras. Con esta chapa que os hemos dado. Os dejamos. Chao. Adiós. Bueno, llegando a la gasolinera. La gasolinera. Vamos a coger el ticket Ahora ¿Qué era el ticket? Tres Y ya está Son las tres de la mañana A las cuatro y media llegamos Bueno, ya estamos Cuatro y media Pues gracias familia Por vernos Voy a dormir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!